Las redes sociales han cambiado, han revolucionado los distintos paradigmas de comunicación y es por eso que la Universidad Blas Pascal siempre a la vanguardia de estas nuevas tecnologías y de estas nuevas herramientas de comunicación, llevó adelante el Social Media Day e Ingeniería Global estuvo allí. Bueno, este año la Universidad Blas Pascal se ha sumado al Social Media Day con una participación muy activa debido justamente a la oferta, a la cantidad de oferta que tiene nuestra universidad en lo que tiene que ver con las carreras dedicadas al Social Media. Y uno de los temas en los que se tocaron hoy en el Social Media Day fue cómo ha cambiado el paradigma de los ingenieros, cómo hemos pasado de focalizarnos en lo que era la programación y las ciencias duras a pasar a un modelo en el que tenemos que nutrirnos más de otras áreas más blandas como pueden ser psicología, marketing, periodismo. Y se está dando un cambio que me ocurre de los dos lados. En mi caso yo soy Product Manager, tuve la suerte de trabajar para agencias de marketing en el exterior y también de trabajar como investigador para la Universidad de Rochester y eso me ha permitido un poco abrir un poco mi cabeza y el panorama. Pero así como yo tuve que pasar del lado técnico a lo más blando, también hemos presenciado aquí en el Social Media Day, hemos visto mucha gente del lado del marketing, de periodismo y de sociología que se han visto obligados por los cambios tecnológicos a tener que aprender de programación, de costo por clic, de campañas, de search engine optimization y search engine marketing. Entonces es algo muy interesante ver cómo cada vez estamos asistiendo a nuevos roles transdisciplinarios, a nuevas responsabilidades y a que ya nos alejamos de ese encasillamiento en el que vos estudiabas algo y te dedicabas a eso, sino que hoy podemos estudiar cualquier carrera y terminar trabajando con profesionales y gente de otros ámbitos en un entorno mucho más integral. Bueno, el evento fue genial, mucha convocatoria y también mucha repercusión en Twitter. Yo estaba hablando y mientras estaba hablando me vibraba el celular porque sentía que la gente me estaba etiquetando, me estaba mencionando, así que también eso fue muy impactante. En el marco del evento nacional que llevó a cabo la Universidad Blas Pascal, el Social Media Day, tuvimos la oportunidad de dialogar con el ingeniero Horacio Cuervo de la empresa IBM, quien nos cuenta a través de esta nota cuáles son las principales repercusiones de las redes sociales y la incidencia que estas nuevas formas de comunicación tienen en la vida laboral y profesional de las personas. Las redes sociales básicamente lo que han hecho es que se han sumado a nuestra vida digital, o sea, nosotros nos digitalizamos a nivel tecnologías que vamos aportando a nuestra vida todos los días y a partir de ahí las redes sociales fueron un factor más que se sumó a nuestra vida digital. La red social, como nosotros solemos decir, no es más que la digitalización de un aspecto nuestro de nuestra vida, que somos sociales, nosotros somos sociales per se. Lo que nos está aportando también a nivel negocios es que las empresas empiezan a prestar atención sobre ese movimiento, sobre cómo nos comportamos en las redes sociales. A partir de ahí podés medir, podés analizar cuál es el comportamiento de cada una de las personas, qué son los próximos pasos de su vida, tratar de analizarlos y crear lo que nosotros le decimos la próxima acción de marketing. Aparecen otros conceptos. La movilidad aporta la posibilidad de que yo pueda saber en qué momento, en dónde está cada uno, en qué momento, en qué momento adecuado yo tengo que hacer un approach o una acción con ese cliente. Eso es la movilidad. Me permite saber, ese dispositivo que está conectado a internet, como el celular, me permite saber dónde estás, qué estás haciendo y por delante de qué tipo de productos estás pasando y qué estás investigando. Pero, sumado a eso, hay miles de dispositivos que empiezan a conectarse también de la misma manera que el celular a internet. Por ejemplo, una cafetera, una heladera, cosas del día a día, un auto. A partir de ahí, vos lo que podés lograr es un análisis también de esa información de internet de las cosas y poder efectuar acciones en función de los datos que uno va analizando. No es más que eso. Internet de las cosas es una hiperconectividad de dispositivos. Muy sumado a eso están los drones, hay un montón de investigación, hay un montón de analítica que se hace de datos que están en distintos lugares donde uno no puede acceder. Imaginate que vos tenés que sensar, tenés que controlar, por ejemplo, un dispositivo que está a muy alta temperatura, un horno fabril. A partir de ahí, si yo pudiera medir la temperatura, sensar las capas de calor alrededor del horno, podría determinar que necesito hacer un mantenimiento o no sin tener que parar el horno. Nosotros en el 2011 empezamos a trabajar principalmente sobre una nueva tecnología, que es la era cognitiva. La era cognitiva es esto, la aplicación de sistemas de mucha ingesta masiva de datos, de incorporar muchos datos, que yo le enseño a entender esos datos, porque esa es la gran clave. El hombre es el que le enseña a entender esos datos a la máquina. Y a partir de ahí, la máquina empieza a comprender y a interrelacionar elementos. Eso te aporta la cognitividad en los sistemas cognitivos. Se está aplicando en un montón de industrias. La que más se va a beneficiar es la salud, porque hoy tenemos un montón de historias clínicas que no están digitalizadas, tenemos un montón de historias clínicas que si bien están digitalizadas es muy difícil interpretar lo que quiso escribir el médico. Entonces, cuando a Watson, que así se llama el sistema, nosotros le explicamos cómo interpretar una historia clínica, él automáticamente puede empezar a leer miles y miles de historias clínicas y empezar a relacionar. Este tratamiento funcionó, este tratamiento no funcionó, pero ojo, porque en aquel caso esta persona estaba tomando tal medicación, ¿por qué no buscás a ver si este nuevo tratamiento, usando esta alternativa, podés solucionar esta enfermedad? Se está usando en oncología, se está usando en la detección de curas para el HIV, también lo están usando en laboratorios para interrelacionar papers de medicina donde se hablan, por ejemplo, de proteínas específicas que tienen relación con el cáncer y descubrir nuevas relaciones entre esas proteínas. Y la realidad es que está empezando a funcionar. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer mucha información que antes nos costaba, porque teníamos que tener una persona leyendo durante n meses papers para poder empezar a bajarlos a tierra y analizar una relación. Hoy Watson te permite interpretar toda esa cantidad de datos que están relacionados en los papers de medicina y encontrar esas relaciones solos, sin necesidad. Nosotros llamamos a esto inteligencia asistida. Nosotros decimos siempre que en matemática 2 más 2 es 4, pero en computación cognitiva 2 más 2 muy probablemente sea 4, pero no está 100% segura. Con lo cual la decisión después queda en voz de decir 2 más 2 es 4.